La noche del 30 de enero de este 2024 se dio a conocer un reportaje del periodista Tim Golden publicado en Propublica, donde testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que importantes traficantes canalizaron unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. De acuerdo con el artículo, el periodista dos veces ganador del premio Pulitzer, explicó con detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento de acuerdo con testigos. Por medio del reportaje, el periodista aseguró que existió una reunión presuntamente organizada por Francisco León García, Pancho León, quien en ese entonces estaba lanzando su candidatura al Senado mexicano como representante de la Alianza de Izquierdas de López Obrador y era amigo de uno de los lugartenientes de la Barbie. Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande, quien después se convertiría en un testigo clave en el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna. Así, Roberto López Nájera, uno de los testigos, contó que tanto León como otro empresario dijeron durante la reunión que estaban ahí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador. En resumen, el planteamiento era el siguiente. A cambio de una inyección de dinero en efectivo en la campaña, prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los criminales. Durante la mañanera del 31 de enero, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado al respecto, ¿qué creen? ¡Exacto! Como siempre, él es la víctima y afirmó que todo es falso y una calumnia. Y en la del 1 de febrero exigió al gobierno de Estados Unidos que se disculpe si no tiene pruebas de que recibió dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial. Luego dijo, y cito textual, ellos saben, el presidente Biden tiene que enterarse de esto. ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si una institución de ellos está dañando no a mí, sino a lo que represento? ¿Cómo vamos a estar sentados a la mesa si ellos o una institución de ellos está filtrando información afectando, no a mí, a la institución que represento? Balazo en las patas. Solito se inculpa. Reclama al Departamento de Estado no por acusaciones falsas, sino por filtrar información. ¿Lo traicionó el subconsciente o de plano la desesperación ya lo rebasó? Este loco macuspano, cuando siente que lo están exhibiendo en sus tranzas, se pone histérico y sale con cada estupidez. Como la de exigir que los españoles y el Vaticano pidieran perdón por la conquista, o cuando mandó al diablo a los diputados europeos y los llamó borregos, cuando mandó al diablo a la ONU que calificó de inútil, le ha ladrado a Estados Unidos y ahora sale con su estupidez de exigir una disculpa del gobierno de Biden porque están atentando contra su majestad, Don Wango. Ya me imagino a Biden ocupándose de las estupideces de la rata macuspana cuando está hundido en una bola de broncas internacionales muy graves, como la de Israel, Ucrania, los chinos, en fin. ¡Paren todo! Debe de dejar eso para atender a la rata macuspana, que es lo más importante del mundo. Andrés entiende. Bueno, no, tampoco te pediré imposibles. Mejor abre los ojos. No están afectando a la institución que representas. Te están acusando a ti antes de que fueras presidente. Las acusaciones son contra ti, cómplice del narco. La presidencia no estaba en la mesa cuando le vendiste el nudo de ligas al señor Guzmán, como le dices tú. Tanto que el viejo Wango presumía la culpabilidad de Genaro García Luna de tener nexos con el narco descubierta por un testigo protegido, y ahora que los gringos hacen exactamente lo mismo con él, entonces ya chilla y quiere pruebas. No señor, el que debe pedir disculpas es él y no los gringos. La justicia estadounidense está midiendo con la misma vara con la que midieron a Genaro García Luna, y es la misma vara con la que Mil Chistes de Palacio mide a sus adversarios. El juicio a García Luna se hizo también con base a puros testimonios. De hecho, varios testigos son los mismos. Ahora, si el viejo Wango se defiende ladrando que él es el presidente, pues si de verdad lo es, ¿por qué no ataca a sus compinches los narcos que es su obligación? El poder ejecutivo es para hacer valer la ley y no lo ha hecho. Ha consentido, protegido y dado impunidad a criminales, esos que lo financiaron y lo siguen financiando. Ahora sí chilla y rebuzna que él es el presidente, pero nunca ha cumplido sus obligaciones como tal. Mejor que no le busque, no sea que en plena campaña le muestren las pruebas. Claro, tampoco espero que las acepte, como tampoco ha aceptado los videos con sobres amarillos que revelan su modus operandi desde hace décadas. Todo dinero mal habido, todo en cash. Es una rata miserable. Dice que son calumnias. Calumnias las que todos los días en su show mañanero lanza contra sus adversarios sin presentar una sola prueba y que da por verdad absoluta, nada más porque él lo rebuzna. No acepta las pruebas en videos donde le entregan sobres amarillos con dinero a sus hermanos para su campaña. Ladró que fueron aportaciones y con eso minimizó y enterró ese delito de usar recursos de procedencia ilícita. No aceptó las pruebas contundentes que acusan a sus hijos por tráfico de influencias y hoy también con pruebas descalifican la exhibida que le dan por sus nexos con el crimen organizado al que le está pagando con besos y por supuesto abrazos y no balazos. Por lo pronto el inútil ya acusó el calambre y las pruebas están en poder del Departamento de Estado de Washington. Primer aviso. No nada más el reportaje lo exhibe. Las evidencias de su alianza con el crimen organizado a quienes ha obsequiado impunidad y grandes territorios de la república bajo su control sin mover un dedo de los órganos de seguridad y el ejército a su cargo también lo acusan. Si camina como pato, hace como pato, vuela como pato, pues es un arco presidente. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en ¿Por qué? Aquí por Atípical TV.